Andas de puta piruja con un vato y no quieres que yo sea? Tenme mal respeto, ¿por qué me hablas así? O sea, yo soy un pendejo que no sabe que te estás escondiendo algo con él ¿Qué voy a estar escondiendo? Hola, mi familia, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Rubí, mi esposo se llama Adriel Tenemos una albondiguita chiquita de un año y medio que se llama Milani Y otra o otro en pancita también El día de hoy estoy muy emocionada y muy nerviosa Y tengo mucho, mucho miedo porque la verdad yo no soy buena para eso de las bromas Pero como ya vieron en el título, le voy a llamar a Adriel de un hombre diferente Vamos a ver su reacción, estoy muy nerviosa Vi a otros youtubers que le hacían esta broma a su pareja Entonces dije, se la voy a hacer a Adriel, pero ay no, tengo mucho, mucho, mucho miedo Vamos a ver cómo reacciona, a ver si no me mata o me llama de nombre, eso ay no sé Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona ¡Bien! ¡Estoy en la cama! ah yo voy a comprar coffee a ver ahhh esta bonito y le das a un pez de cabello a ver como te puede baby no como te puede bien que dices Julio chocó ayer como que chocó chocó saliendo del mago y esta bien esta bien pero eso le pasas por tomar tanto hijo del demonio tengo hambre piensas de agua no 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 carlos me puedes traer doritos me dijiste que si me puedes traer doritos no me acaba de decir carlos me traes doritos no baby me acaba de decir no 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 se ennojo ok voy a pensar no 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 empiezan empiezan a llamar tú a mí llámame 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 y no pares de llamarme tal vez te conteste hasta la quinta sexta vez o la tercera ok y nomás te voy a decir like hola carlos y luego tú dices hey babe y ya yo te digo estoy con mi esposo y tú me puedes ok ok y si él te habla para atrás y así no contestas ok ya llama 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 ok no vayas a contestar si yo si si yo te llamo porque va tal vez va a ser adriel ok ok voy creo que me estoy enfermando yo también no 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 por qué no sé no me siento bien estoy en perra tengo tos ¡Gracias! ¿Por qué no quiero? ¿Quién? Mi hermano ¿Por qué no? Pues no quiero ahorita Creo que me quedé dormida ¿Le regreso? Yo vi un capítulo más todavía A ver, contéstame ¿Qué dice? Es Carlos Es un amigo Es un amigo de mi hermana Contéstale ¿Para qué le contés? ¡Hola, Carlos! Estoy con mi esposo ¿Por qué le dijiste que estás conmigo? ¿Qué tiene de mano? ¿Por qué le dijiste que estás conmigo? ¿Y qué tiene de mano? Pues tú me dijiste... ¡Contesta! Pues lo voy a contestar ¿Por qué le dijiste que estás conmigo? ¿Qué tiene de mano? ¿Qué tiene de mano? ¿Qué tiene de mano? ¿Por qué le dijiste que estás conmigo? Es algo normal, tú eres mi esposo Andas de puta piruja con un vato ¿Y no quieres que yo sea? Tenme mal respeto Y te iban de mano Y te iban de mano ¿Tú crees que yo soy un pendejo? ¿Tú crees que yo soy un pendejo? No, no te estoy llamando un pendejo ¿A dónde vas? Pues si tú vas a andar de puta piruja yo también ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven! ¿Qué traes? ¡Ay! ¡Pues por tu culpa! ¿Qué? ¡Me pegué! ¡Por puta piruja! ¡Que no! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No me toques! ¡Ven! ¡Es una broma! ¡Ahí está la cámara! Estás arrepentible ¡Perfecto! ¡Presenta! ¡No se olviden de hacerle like, comenten, compartan esta broma ¡Qué...? Like, comment, share Y ¡Suscríbanse! ¿Estás triste? Te vas a arrepentir ¿Por qué, bebé? No me digas eso Te tengo miedo Saluda, bebé Saluda Te vas a arrepentir ¿Te enojaste mucho? ¿No? Sí le importa a mi bebé No estés enojado, pues Tengo miedo Bueno, chicos Si les gustó esta broma No se olviden de hacerle like Compartan Comenten Estoy bien nerviosa Tengo miedo Creo que me va a gritar después de cuando Apague la cámara ¿Me vas a gritar? Bebé, bebé ¿Estás enojado? No estoy enojado Bueno, chicos Los quiero mucho ¡Bye!